Un encuentro de saberes, aromas, y tradición. Onda, la superestación presenta, Campo, Café, y Ciudad, con Werner Gutiérrez, y Norberto Rincón. Muy buenos días, bienvenidos a Campo, Café, y Ciudad, un encuentro de saberes, aromas, y tradición. Buenos días, Norberto Rincón. Muy buenos días, tengan todos. Bueno, damos gracias a Dios, Padre Todopoderoso, porque nos permite estar acá, un nuevo día más, este sábado, dieciocho de julio, para compartir con ustedes este encuentro de aromas, y tradición, en Campo, Café, y Ciudad. Llegamos ustedes desde San José de Perijá, a través de Sabana, noventa y ocho punto cinco FM, siempre adelante, bajo la dirección de Joan Gutiérrez, y en la operación de Omar Martínez. En la Villa del Rosario, a través de Rosario, noventa y cinco punto F, noventa y cinco punto cinco FM, pensada en ti, bajo la dirección de Luis Morenos, y la producción de Dixon Silva. En Machiques de Perijá, a través de Sierra, noventa y nueve punto uno FM, la primerísima, con la dirección de Marcos Márquez, y la producción de Jerónimo Mandarriaga. En Santa Bárbara del Zulia, por sur del lago estéreo, noventa y uno punto nueve FM, la nuestra, bajo la dirección de Henry Gutiérrez, y por supuesto, por Honda, la superestación perteneciente al circuito de Unión Radio, en Acarigua, Araura, estado portuguesa, por la noventa punto tres FM, bajo la dirección de Freddy Orellana, y como señal matriz, desde Maracaibo, por la ciento siete punto tres FM, trabajamos para ustedes, en la presidencia, Máximo Flores Velázquez, en la jefatura de producción, Néstor Sánchez, en la jefatura de operación, José Cheuzcategui, en los controles, José Raulito Gil, en la dirección del programa, Yajaira Villalobos, en la producción del programa, Bernadette Medina, en la asistencia de producción, Álvaro Montilla, Douglas Paz, y Daniela Castellano, quienes les acompañamos, Norberto Rincón, cincuenta y cinco mil ciento veintidós, y Werner Gutiérrez, todos bajo la dirección de Luis Cabrita Linares, este programa llega a ustedes, gracias al patrocinio de Tengo Agua, la nueva agricultura, Induzalca, la sal que une a los venezolanos, y Gadema, trabajo y organización en defensa de la producción nacional. Werner. Recordar a los oyentes de Campo Café y Ciudad, quienes nos están escuchando por onda ciento siete punto tres FM, que también pueden escucharnos en la página web de nuestra emisora, triple doble B, onda la superestación punto com, en visión agropecuaria también, triple doble B, visión agropecuaria punto com punto B, y en diferido, en el portal Mundo Agropecuario, triple doble B, mundo agropecuario punto com, sus mensajes de texto o WhatsApp, pueden enviarlos al cero cuatro veinticuatro seis cero nueve cero cero treinta y cinco, y cero cuatro veinticuatro seis ocho cinco cinco mil, o seis ocho cinco cincuenta cero cero. Como les decía, más fácil anotarlo ahí, para que nos envíe sus sugerencias, comentarios, preguntas, cualquier inquietud. Estamos en nuestro Twitter, aroba Campo Café Ciudad, ya en transmisión en Instagram Live, por aroba Campo Café Ciudad, y también estamos en nuestro canal de YouTube, Campo Café y Ciudad. Recordar, Roberto, oír la programación también dedicada en parte a los niños, mañana y a los niños. Claro, correcto, mañana tenemos un día muy especial, celebramos a los chiquitos de la casa, a los pequeños de la casa, la alegría de los hogares, ese entusiasmo y energía que siempre nos transmiten los niños, su inocencia, su pureza, es importante que recordemos que ese es un día para destacar la importancia de sus valores y sus derechos. En Acontecer Agropecuario vamos a conversar con Oscar Contreras, presidente de SOCA portuguesa y vicepresidente de FESOCA, con respecto a la zafra azucarera dos mil diecinueve, dos mil veinte, que ya concluyó, y cómo se perfila la zafra dos mil veinte, dos mil veintiuno. En Semillas del Saber tendremos una conversación con José Urdaneta Morán, profesor jubilado, exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Zulia, sobre su última publicación, su libro, El valor de lo Invaluable, manual de valoración de tierras. Sí, y luego, posteriormente tendremos, compartamos un café con Antonio Escalona. ¿Quién es Antonio Escalona? Para que nuestros oyentes lo sepan. Presidente de UNAGANDES, UNAGANDES es la unión agrícola y ganadera de los Andes. Muy bien. Y en voces del campo, entonces, con José Labrador, presidente de Asobarinas, Asociación de Productores Rurales de Estado Barinas, tema injusta disminución en el precio de la leche a nivel de producto. Y durante toda la mañana vamos a estar recordando y dando algunos mensajes de salutación con relación a la celebración mañana del Día del Niño acá en Venezuela. También tenemos que hacer mención en GADEMA en acción a una nota de prensa que publicó ayer GADEMA, Ganaderos de Machiques, nos las compartió esta mañana Jorge Núñez, quien es coordinador de medios de GADEMA y nos dice, autoridades tienen el deber de investigar el robo de ganado en Perijá. ¿Qué pasó allá en GADEMA, en Machiques? El presidente de los ganaderos de Machiques, Román Romero, fijó posición en torno a la situación de inseguridad que viven los productores agropecuarios en la subregión Perijá con el robo de ganado. Esto debido al más reciente robo de animales que se registró en una finca vía Barranquitas de donde se llevaron 50 animales. Conocimos la situación que se presentó en esa finca donde amarraron al personal para llevarse los animales porque el propietario notificó vía WhatsApp lo sucedido. Y lo grave es que esa vía hay dos salidas, por el lago o por el kilómetro 104, donde hay un punto de control. Eso debe ser materia de investigación, dijo Román Romero. Sobre el sacrificio o beneficio de esos animales robados en un frigorífico de la región, no aseguró ningún hecho hasta tanto las autoridades realicen su trabajo. Román Romero, presidente de Edema, explicó que la inseguridad es uno de los factores contra los que a diario deben enfrentarse los productores agropecuarios para llevar carne y leche a la mesa del venezolano. Esta nota fue redactada por la periodista Ginette Ochoa de Ganaderos de Machique sobre esta situación irregular que esperamos sea investigada por las autoridades competentes para definir qué pasó con el robo de esos ganados y que se presume fue sacrificado, fueron sacrificados en un matadero de la región. Así es, entonces vamos a continuar ahora con la sección El Planeta y Nuestros Niños, con un mensaje de algunos de estos sobrinos de la tía Berna. Hola, les habla María Ángel Vallenilla, Gutiérrez, nieta de Werner Gutiérrez, de la excepción El Planeta y Nuestros Niños. Quiero enviarle un saludo a todos los niños de nuestro día, hablarles del importante papel que tenemos los niños en el futuro de nuestro planeta y lo feliz que estoy de poder celebrar el Día del Niño, dando gracias a Dios por todo lo que tengo, especialmente la salud. Me parece importante hacer reflexión de cuidar nuestro ambiente, cuidar a nuestra familia, amar a nuestro planeta para que podamos disfrutar en un futuro. Buenos días, soy Douglas Paz. Y yo María Aris Paz. De la sección El Planeta y Nuestros Niños de la tía Berna. Hoy quisiéramos enviar un saludo a toda la audiencia de Campo Cafín Ciudad de manera muy especial, porque mañana, domingo 19 de julio, celebramos nuestro día, recordando siempre a todos los niños que enseñan a cuidar el medioambiente y enseñar a valorar la vida. Y se acuerdan, El Planeta es nuestro hogar. Soy Isabel Ayarse, participo en la sección El Planeta y Nuestros Niños, como la sobrina de tía Berna. Quiero aprovechar este medio para felicitar a todos los niños en su día. También quiero compartir con ustedes mi experiencia en el programa. Me hizo entender que cuidar el ambiente es algo que debemos aprender desde pequeños. Debemos crear conciencia, porque proteger el mundo en el que vivimos permitirá mantenerlo para futuras generaciones. Cada acción cuenta. ¡Feliz día! Hermoso estos mensajes de esos sobrinos de la tía Berna, donde está María Ángel, Douglas, Marialis e Isabela, que acabamos de escuchar su mensaje tan puro, tan inocente, donde nos resaltan la importancia del cuidado del planeta. Y a continuación, ahora vamos a escuchar el mensaje de Bernardo Medina, la tía Berna. Buenos días a toda la audiencia de nuestro programa Campo, Café y Ciudad. Les habla la ingeniero Bernardo Medina, la tía Berna, personaje que interpreto en la sección El Planeta y Nuestros Niños. Hoy, con mucha alegría, quiero dedicar este mensaje a todos los niños en su día, principalmente a los pequeños que han hecho de esta sección una experiencia mágica y maravillosa, dedicada al cuidado del planeta. Ellos que han logrado crear conciencia del amor y el respeto a la naturaleza y el papel protagónico que desempeñan para lograr que en un futuro abramos los ojos a un mundo más sano, sostenible y habitable. Quiero felicitar a las niñas Isabela, Rymari, Mari Ángel, curiosas y amantes de los animales indefensos. También a los niños Ángel Eduardo, Emanuel, Cristian, Lai, Douglas, luchadores incansables y defensores de la naturaleza. Ustedes son el futuro, la esperanza de un mundo mejor. También quisiera exhortar a todas las familias que aprovechemos estos momentos de cuarentena, donde debemos permanecer en casa, para enseñarle a los niños la importancia de reciclar, reutilizar, ahorrar y reforzar en ellos los valores que le permitirán ser mejores seres humanos. Por último, me despido con fe y optimismo de que saldremos a hiriosos de esta situación y que pronto pueda reencontrarme con todos mis sobrinos en el programa. Mientras tanto, les invito a mantenerse en casa, a cuidar la salud de nuestros pequeños. ¡Feliz Día del Niño! Esa fue la tía Berna que escuchábamos en la sección El Planeta y Nuestros Niños. A continuación, un momento de publicidad. Tecnoagua, la nueva agricultura, ofrece inoculantes y la línea de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos, reduciendo la aplicación de fertilizantes inorgánicos y agroquímicos en un 30 al 70 por ciento, protegiendo el ambiente. Nuestros productos ayudan a mejorar la biodisponibilidad y asimilación de los nutrientes del suelo, logrando plantas mejoradas, nutridas e incrementando sus defensas, alcanzando un mejor rendimiento y calidad de sus cosechas. Ingresa a la www.tecnoagua.net y conoce el protocolo completo que incluye biofertilización, biocontroladores e inoculantes. Comunícate al 0426-737-9131. Escribe a consulta arroba tecnoagua.net. Estamos en el Centro Comercial Giuseppe, Avenida Los Pioneros Araure, Portuguesa. La sal siempre está presente para dar sabor a nuestras vidas. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial, tanto nacional como internacionalmente, con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer tus necesidades y exigencias. Siempre cuidando de ti y de tu familia. Somos Induzalca, la salud en tu hogar. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, arroba Induzalca y arroba Juanos. Para pedidos, llámanos al 0261-281-50 al 65. Estamos en la Avenida 17, sector Los Aticos, Maracaibo, Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor. La sal que une a los venezolanos. Ya son 58 años de actividad gremial ininterrumpida. En Gadema, ganaderos de Machiques, nuestro norte es la excelencia. Atención y beneficios al productor a través de convenios y alianzas estratégicas en favor del mejoramiento de la producción. Comisariato Gadema, con artículos de ferretería, medicinas veterinarias y víveres, Club Social Gadema, impulsando el deporte y la recreación y su fondo social, promoviendo jornadas sociales, salud, educación y alimentación. Por eso, somos referentes a nivel nacional. Síganos en Instagram como arroba gadema 1962, en Twitter arroba gadema 1 y triple W gadema punto org. Gadema, trabajo y organización en defensa de la producción nacional. Te andan buscando como a palito el romero, por una deuda que bien debes conocer. Tarde o temprano te atrapará la justicia. Por el momento lo que te toca es correr, porque así como hay un cielo, hay un infierno también. Te andan buscando como a palito el romero, por una deuda que bien debes conocer. Tarde o temprano te atrapará la justicia. Por el momento lo que te toca es correr, porque así como hay un cielo, hay un infierno también. A tu destino se le acabó la bonanza, tus esperanzas han perdido su altivez. Válgame Dios, un poderoso rendido, por echársela de vivo todo le salió al revés. A tu destino se le acabó la bonanza, tus esperanzas han perdido su altivez. Válgame Dios, un poderoso rendido, por echársela de vivo todo le salió al revés. Te andan buscando y no es para darte un premio, es algo serio lo que debes enfrentar. Tus amigotes todos te dieron la espalda, jamás pensaste que tendrías un final. Ya lo ves por tu conducta y no es para darte un premio, es algo serio lo que debes enfrentar. Tus amigotes todos te dieron la espalda, jamás pensaste que tendrías un final. Ya lo ves por tu conducta, la vas a pasar muy mal. Reza tu credo y encomiéndate a San Pedro, que del infierno muy pronto te llamarán. Válgame Dios, otro barco que naufraga, por andar de mala plaga, nada te podrá salvar. Reza tu credo y encomiéndate a San Pedro, que del infierno muy pronto te llamarán. Válgame Dios, otro barco que naufraga, por andar de mala plaga, nada te podrá salvar. Porque seguimos sembrados en Venezuela. Esto es Campo, Café y Ciudad, por Onda, la superestación. En Campo, Café y Ciudad destacamos nuestros valores musicales y escuchamos Te andan buscando con Reynardo Almas. Armas. Continuamos acá, Huernes, entonces vamos a comenzar con esta sección de Acontecer Agropecuario. Así es, vamos a conversar con Oscar Contreras, presidente de SOCA portuguesa y vicepresidente de FESOCA. Ya nuestra asistente Daniela Castellano y Yajera Villalobos están intentando hacer la conexión vía Instagram Live. De no lograrla haríamos la entrevista vía telefónica. Vamos a conversar sobre las perspectivas de la zafra azucarera para el 2020 y 2021 y presentar un balance de lo que fue la zafra azucarera 2019-2020 que ya concluyó. Es importante saber qué pasa con los cañicultores en Venezuela porque de ahí sale el azúcar. Todo el azúcar, la importancia de la industria azucarera en Venezuela, ¿no? Sí, saber cuánto de esa azúcar es producción nacional y saber cuánto es importada. Eso no los va a decir ahora Oscar Contreras. Si ha habido crecimiento o decrecimiento en la producción. Mientras tanto, vamos a leer ya algunos mensajes. El profe Urdaneta ya está conectado. Saludos, buenos días. Dentro de poquito vamos a hacer contacto con él. Sunil de Bonilla también está ya conectada viendo Campo Café y Ciudad a través del Instagram Live Campo Café, Ciudad. Pedro GM, saludos, buenos días. Éxitos, Pedro GM, 4350. Román Rojas, 23. Saludos desde Villa de Cura, Estado de Aragua. Amundu, Aragua. Aragua. Buenas tierras, muy buenas tierras en el Estado de Aragua. Parte de la agroindustria y de la industria venezolana está en el Estado de Aragua. Las mejores playas, a mi modo de ver, de Venezuela están en las playas. ¿Será que no habéis ido a Falcón, a Los Cayos? Sí. Ah, también. Tiene que ser. Tiene razón. Pero allá está la Bahía de Cata, que eso es. Ah, bueno, sí, es el paisaje espectacular. Choroní también está allá. Eso es también impresionante. El parque es Henry Pitier. La Facultad de Agronomía, la UCB, también está allá en Aragua, donde yo me gradué mi maestría. Conbe Carne también está con nosotros viendo el programa. Seguro Otto Gómez, que lo tuvimos hace poco en nuestro programa. Y, bueno, estamos agradeciendo. Recuerden que estamos en YouTube, en nuestro canal Campo Café Ciudad. Hoy vamos a sortear, por cierto, el cuajo de Maxi Cuajo y las dos tazas. Ya la gente está anotada. Ayer se cerró el concurso. Hay mucha participación. Ahora, al final del programa, vamos a realizar el sorteo. No hemos logrado la comunicación, entiendo, con Oscar Contreras. Si no la logramos, bien, integrarla y la hacemos vía telefónica, ¿no, Roberto? Sí, sí. Lo importante es siempre tener una alternativa. Todos sabemos la situación de las comunicaciones en Venezuela, lastimosamente, pero siempre Campo Café Ciudad está buscando alguna alternativa para llegar a hacer contacto con el sector agropecuario. Creo que ya lo tenemos. Vamos a hacer la vía telefónica. Vamos a hacer la vía telefónica. Ok. Buenos días, Oscar. ¿Nos escuchas? Sí, buen día. ¿Cómo está, amigo? Bueno, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, tenemos ya en línea a Oscar Contreras. Oscar es presidente de Soca Portuguesa, la Sociedad de Cañicultores del Estado Portuguesa, obviamente con sede allá en Portuguesa, y también es vicepresidente de FESOCA, la Federación de Sociedades de Cañicultores de Venezuela. Bienvenido a Campo Café Ciudad, Oscar. Oscar, háblanos cómo fue, cuál es el balance de la zafra azucarera ya concluida 2019-2020. Sí, buenos días. Gracias por la invitación, Werner. Realmente, bueno, voy a hacer un comparativo rápidamente con la zafra 2018-2019, 2019-2020. En la 2018 se produjo alrededor de 2 millones, se murieron 2 millones 300 mil toneladas. Actualmente, en esta zafra que está culminando, porque digo culminando, porque Pastora le hace falta, termina su zafra ahorita en agosto, pero estimamos que culmine en agosto y con una producción alrededor de 1.800.000 a 2 millones de toneladas. Es decir, que baja con respecto al año 18-19 en un 20% la producción. Ahora bien, tenemos que decir lo siguiente. Actualmente tenemos y tocamos fondo en esta zafra. Y digo que tocamos fondo porque es producción de 1.800 a la cual me refiero. Estamos cumpliendo con la zafra de las décadas del 50, que no llegamos a 2 millones de toneladas de caña de azúcar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como tocamos fondo, ¿qué debemos hacer nosotros para la próxima zafra? Para la próxima zafra se necesita de que desde ya hacer un plan de emergencia para poder revertir esa caída que venimos desde hace 3 años. Es decir, que hablando en términos de azúcar, se está produciendo alrededor de 1.140.000 a 150.000 toneladas por zafra. Esta zafra se produjo, como te dije, 1.140.000 toneladas. En condiciones normales, era como para un mes, mes y medio de consumo a nivel nacional. Pero como ha caído el consumo a más de 50%, pues estamos hablando que esta producción de esta zafra está alrededor de, para dos meses, dos meses y medio. Y vamos a ponerle tres meses. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente tenemos una situación muy difícil porque haber concluido la zafra, la mayoría de centrales, por la falta de venta de productos, de las moliendas, no nos han terminado de cancelar. Y con esta economía hiperinflacionaria, pues cuando vayamos a percibir el dinero, pues ya se nos convierte en sal y agua. ¿Por qué no nos ha pagado? Porque los centrales azucareros, los mayores, demoliendo a nivel nacional, pues no tienen alrededor de un 25 a 30% en sus inventarios, que no lo han podido vender, dado a la importación de medidas y de contrabando del azúcar a nivel nacional, lo cual compite con la nuestra y definitivamente nosotros no podemos competir, dado a los altos costos de producción que tenemos actualmente. Oscar, una pregunta. Para quienes nos están escuchando, tú nos indicas que posiblemente vayamos a terminar esta zafra 2019-2020 moliendo entre 1.8 a 2 millones de toneladas de caña. Pero es oportuno que recordemos que Venezuela llegó a moler cerca de 9 millones y medio de toneladas de caña, es cierto, ¿no? Si es así, ¿qué pasó? ¿Por qué hemos caído tanto? ¿Por qué caímos de 9.5 millones de toneladas a apenas 2 millones de toneladas este año? ¿Es culpa o es responsabilidad de los cañicultores? ¿Es responsabilidad de las malas políticas? ¿Qué ha pasado en todos estos años para que hayamos caído tanto en superficie y en molienda de caña de azúcar? Es importantísima esa pregunta. Mire, en el año 2005-2006 se murieron alrededor de más de millones de toneladas, pero había una, para haber llegado a ese récord a nivel nacional, había, mire, en pleno insumos suficientes, había un plan de financiamiento oportuno y suficiente a los cañicultores y prácticamente había una alianza de estrategia con los centrales azucareros y el gobierno nacional. Inclusive, el azúcar, el precio sugerido a nosotros estaba muy cerca, muy cerca con el que colocaba el gobierno nacional. Es por eso que hubo una expansión a nivel horizontal y vertical. Nosotros llegamos a tener 80 toneladas por hectárea, es muy por encima del promedio a nivel mundial nosotros como soca portuguesa. Hoy en día, hoy en día dada a la política incoherente del gobierno nacional, por el precio regulado, pues ahí ganaba todo el mundo menos los centrales azucareros y los cañicultores. Entonces, se producía el bachaqueo y nosotros con... Mira, un ejemplo, nosotros tenemos una empaquetadora ya en soca portuguesa. Y cuando estaba el azúcar regulada por el gobierno nacional, la bolsita de empaquetado, el precio mayor que el mismo precio del azúcar. Entonces, todas esas cosas han producido que nosotros hayamos llegado a esta zafra 2019-2020 tocando prácticamente el fondo y, como les dije, estamos retrocediendo a la década del 50. Eso realmente es preocupante porque lo poquito que estamos produciendo, como les dije anteriormente, nosotros no podemos competir con el azúcar de otras latitudes porque, como les dije, los costos de producción son supremamente elevados y el precio que nos ajustaron en esta zafra con el precio a nivel internacional. Pero a veces el precio internacional, nosotros como tenemos unos costos muy altos porque todos los compramos en dólares, pero nos pagan en bolívares. Es aquí el problema, el nudo gordiano que tenemos nosotros los cañicultores. Primero y principal, es el único, prácticamente el único cultivo que no tiene financiamiento actualmente. Estamos desasistidos totalmente del financiamiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros los cañicultores? Bueno, con lo poco que vamos percibiendo, buscando insumos y los conseguimos extremadamente elevados porque muchas veces no los compramos directamente a Pekibén, sino que los compramos a intermediarios. Por lo cual se incrementa la producción y fertilizamos, no con el ABC de la caña de azúcar, sino lo que uno consigue y lo poco que consigue, extremadamente caro y fertilizamos a destiempo. Ahora, Oscar, tú hablabas de la urgencia de establecer un plan de emergencia. Recordar a los oyentes de Campo Café y Ciudad que conversamos con Oscar Contreras, presidente de SOCA portuguesa y vicepresidente de FESOCA sobre la zafra azucarera en Venezuela. Oscar, ya para cerrar la entrevista, ¿en qué consiste este plan de emergencia que ustedes están impulsando? ¿Cuáles son las medidas que ustedes consideran deberían aplicarse en Venezuela en lo inmediato para por lo menos revertir la caída en la superficie y en la molienda de caña de azúcar en Venezuela? Mira, en el plan de emergencia nacional consideramos inmediatamente que hay un crecimiento vertical en un 20% y un crecimiento horizontal en un 20%, pero desde ya tenemos que sentarnos, tanto las asociaciones de cañicultores, el gobierno nacional y los centrales. ¿Qué debe para...? Porque ya la suerte está hechada para la zafra 2020-2021. Eso ya está. Ya prácticamente en lo que tenemos en el campo vamos a producir lo mismo que esta zafra pasada, alrededor de 1.800.000, 2.000.000 de toneladas. Porque si bien es cierto, nosotros los cañicultores hemos hecho un esfuerzo de sembrar cañas, pero seguimos limitados con el financiamiento y con el fertilizante. Entonces, necesitamos un plan de emergencia ya para allá, pero no para la zafra que viene, sino para la zafra 2021-2022. ¿Qué debemos hacer para aumentar en un 20% lo que le estoy diciendo? Primero, que el gobierno nacional tenga una política arancelaria, es decir, que nos proteja a nosotros cuando estemos en plena zafra. Número dos, que el gobierno nacional den una solvencia a los centrales para traer azúcar importada dependiendo de que haya pagado la totalidad a los cañicultores y que también es una licencia de importación con la cantidad equivalente al azúcar o la cantidad de caña molida. Que el precio sugerido y los costos de producción, los centrales azucareros deben pagarnos en divisas, en dólares, porque realmente, como estamos con esta hiperinflación, necesitamos que el gobierno nos apoye para que el precio del producto de nosotros sea pagado en dólares. Otra propuesta que nosotros como cañicultores al gobierno, cuando logramos, es que el cultivo debe de agregarlo como rubro bandera, como se hizo en el 2005-2006. Era un rubro bandera. Hoy en día, no es prioridad el cultivo de la caña de azúcar. Es por ello que los fertilizantes no los podemos comprar nosotros prácticamente directamente a PXD, sino los tenemos que comprar en otras instancias. ¿Qué deben hacer los centrales azucareros? Los centrales azucareros, un buen mantenimiento para moler oportuno y suficientemente todas las calles del campo. Y por cierto, y segundo, como lo he dicho anteriormente, el pago oportuno en divisas. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Hacer una alianza estratégica y buscar financiamiento oportuno. ¿Qué debemos hacer para financiamiento oportuno? Que como hay un encaje casi del 100%, de que baje el encaje y ese dinero vaya dirigido no solamente al rubro caña de azúcar, sino a los rubros a nivel nacional. Pero vuelvo y lo repito, la caña de azúcar actualmente no tiene financiamiento de ninguna índole. Ok, entonces, recordar a los oyentes, conversamos con Oscar Contreras, presidente de SOCA portuguesa. Norberto, hay una pregunta. Sí, hay una pregunta de un oyente que nos sigue por acá, por el canal de YouTube. Y él se trata de Antonio Heda, de la Escuela de Emprendedores Innovadores. Que él le propone a nuestro amigo que, por favor, traten de impulsar la cañicultura apoyándose en el parque tecnológico y en el clúster de caña, que puede ser una alternativa también, porque la tecnología también puede impulsar, ayudar a impulsar las zafras futuras que está hablando del 2021, 2022 y en adelante. Entonces, teniendo en cuenta la participación de este oyente, de Antonio Heda, que agradecemos su pregunta, su comentario. Ok, Oscar. Entonces, ya para despedir la entrevista por cuestiones de tiempo, tu mensaje final como presidente de SOCA portuguesa y vicepresidente de FESOCA. Sí, a todos los cañicultores que nos unamos y, como les dije, hacer el plan integral de caña de azúcar, pero nosotros, como cañicultores, seguimos en la batalla. No vamos a bajar a Santa María a pesar de las adversidades. Sé que tocamos a fondo, pero en lo sucesivo vamos a darle un vuelco de 180 grados con el apoyo de todos los entes involucrados en esto, centrales azucareros, el gobierno nacional y nosotros, por supuesto, porque estamos en la mejor disposición y nosotros tenemos un paquete tecnológico muy bueno, por lo que les dije, que nosotros teníamos una producción por encima de las 80 toneladas por hectárea y estábamos muy por encima a nivel mundial. Pero realmente bajamos significativamente a menos de la mitad porque no tenemos suficientes insumos a tiempo para nosotros cumplir con nuestro objetivo que es producir azúcar en el campo venezolano. Así que mi mensaje es de confianza, de que si nosotros tenemos la sapiencia, tenemos la esperanza de que todo va a cambiar en Venezuela. Ok, muchas gracias, Oscar. Saludos, la mayor de los éxitos a pesar de las adversidades que continúen ustedes adelante allá en Portugués. El gobierno nacional, importante atender al sector cañicultor venezolano. Bueno, y vamos a continuar con música. ¿Quién ha visto un negro como yo? ¿Quién ha visto un negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y quimocó. ¿Quién ha visto un negro como yo? ¿Quién ha visto un negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y quimocó. Con mis dos mujeres vivo aquí estoy muy contento con las dos. A una le doy alma con magia, a otra le doy pan con ilusión. Y las dos se desviven por mí para que parezca un gran señor. Una me acomode el corbatín y otra me refilo el pantalón. Bailo, danza urbana y bailo sopola que nació en la capital y con la rural. Bailo, tambor hasta cuando el cuerpo no demas. ¿Quién ha visto un negro como yo? ¿Quién ha visto un negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y quimocó. ¿Quién ha visto un negro como yo? ¿Quién ha visto un negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y quimocó. Soy feliz metido entre mi piel, vivo como una de corazón. Dejo la frescura del clavel y tengo el aguante del jardón. ¿Quién ha visto un negro como yo? ¿Quién ha visto un negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y quimocó. ¿Quién ha visto un negro como yo? ¿Quién ha visto un negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y quimocó. Mi piel tiene brillo de metal y no hago reproches, nunca Dios. Viviste en mi punto cardinal y en la noche soy rayo de sol. Y en la noche soy rayo de sol. En la noche soy rayo de sol. Donde quiero ir mis dos pies van. En la noche soy rayo de sol. Soy el tiempo que anda sin reloj. En la noche soy rayo de sol. Con mis enemigos parzó el pan. En la noche soy rayo de sol. Y con mis amigos el dolor. En la noche soy rayo de sol. Se aguardó odio en mi corazón. Yo alegro al que sufre. Con una canción de los que andan mudos. Yo soy la opinión de los oprimidos. Soy la redención. Quien me pide ser yo, yo, te, yo le doy bien. Tierra soy faro de navegación. Yo soy telegina, citatización. Conmigo no hay tablas, siempre hay decisión. Como yo, como yo, como yo, como yo. Como yo, como yo, como yo. Como yo, como yo, como yo, como yo. Quien avisa al negro como yo. Quien quiere a sus negras como yo. Negro, guapa, chozo como yo. Que baila tambor como yo. Nunca aguardó odio en mi corazón. Yo alegro al que sufre. Como una canción de los que andan mudos. Yo soy la opinión de los oprimidos. Quien me pide ser yo, 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 yo le doy bien. Tierra soy faro de navegación. Yo soy telegina, citatización. Hoy conmigo no hay tablas, siempre hay decisión. No dejo a la muerte, de la muerte soy. Como vine al mundo, así yo me voy. Lo mejor de nuestro país en un solo programa. Campo, café y ciudad. Por Onda, la superestación. La superestación. Destacando nuestros valores musicales, escuchábamos ¿Quién ha visto negro como yo? De un solo pueblo. Y les informamos que estén atentos que faltan algunos mensajes en la celebración del Día del Niño en su sección El Planeta y Nuestros Niños para seguir en esta celebración. Y vamos a dar inicio a la siguiente sección que son Semillas del Saber con el profesor José Urdaneta Morán. Así es, ya tenemos en el Instagram Live al profesor José Urdaneta Morán profesor nuestro de la Facultad de Agronomía profesor Emeritus, exdecano de nuestra facultad es un honor tenerlo con nosotros consultor y conferencista internacional autor de cuatro libros y hoy vamos a conversar con él entre otros temas de su último libro El Valor de lo Invaluable Manual de Valoración de Tierras Bienvenido, profesor José Urdaneta Morán a Campo, café y ciudad. Es un honor para Norberto y para mí y para todo nuestro equipo tenerlo aquí con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias colega Werner y Norberto por la oportunidad que me brindan de dirigirme a todos ustedes a través de Onda la Superestación 107.3 y a todos los seguidores de su excelente programa Campo, café y ciudad. Realmente me complace mucho dirigirme por esta vía ya que prácticamente nosotros los profesores jubilados y ya retirados e incluso estando fuera podemos intercambiar algunas opiniones con los radioescuchas acerca de este tema que hemos intitulado El Valor de lo Invaluable es decir no es más que un manual de evaluación de tierras agrícolas que hemos escrito recién salió al 5 de julio día de nuestra independencia salió a la luz pública como e-book es un material de interés para todas aquellas personas colegas o interesados evaluadores trazadores del área agropecuaria que quieren conocer el valor de la tierra en sí y que prácticamente constituye el activo más importante de la producción agropecuaria cual es la tierra como colegas sabemos que existen muchos bienes sobre la tierra las construcciones la ganadería la maquinaria y equipo etcétera pero el bien patrimonial más importante y más significativo sigue siendo la tierra y la tierra no es lo mismo que suelo es decir para nosotros los agrónomos el suelo es la parte superficial de la tierra es decir que el producto de la meteorización de una serie de agentes y tenemos un medio que sirve y un modo para la producción agropecuaria que contiene elementos bióticos y abióticos como son los minerales la materia orgánica la arcilla el limo etcétera y eso es nuestro suelo que es la parte superficial de la tierra pero la tierra en sí es un don que nos ha ofrecido la naturaleza no tiene costo de producción la tierra es el la parte del planeta tierra que prácticamente incluye todo lo que nos ha ofrecido la naturaleza es decir es un don natural en la cual no ha intervenido el hombre lamentablemente se ha delimitado la tierra y de ahí nace la propiedad que bien pero es bueno aclarar eso porque tenemos a veces confusión en nuestra terminología en nuestro glosario evaluatorio cuando la gente confunde tierra con suelo son dos términos diferentes la tierra contiene al suelo y el suelo es la parte fundamental para nuestra producción agropecuaria por eso que como agrónomos tenemos que percatarnos cuando vamos a hacer una selección para la producción qué tipo de clases de suelo contamos para la producción agropecuaria ok muy bien de manera que ese es uno de los temas que tratamos allí aparte de la metodología métodos técnicas que necesitan los avaladores los diferentes enfoques las bases de valor que sería muy extenso explicarles a todos ustedes si profesor el hecho de que realmente no es solamente que a través del libro vamos a difundir para eh conocimientos experiencias para que la gente sepa evaluar una cosa no es ese el objetivo sino que no pretende sino que pretendemos que la gente no ignore el valor y el precio de las cosas profesor tratar de propender a esa condición de equilibrio a veces inalcanzable de que el valor de las cosas sea igual al precio de las mismas es una condición bastante difícil de alcanzar pero si se puede lograr sí a veces las cosas de más valor son gratis qué bien profesor muchísimas gracias es que lo todo lo que usted está hablando es tan interesante tan importante y usted acaba de tocar un aspecto muy relevante no que la gente no comprende muy bien una cosa el valor y el precio una diferenciación crucial en las relaciones de intercambio en este caso usted está hablando en su libro de lo de la valoración de eso que es invaluable un el valor real que pueda tener la tierra como sustento de toda una actividad humana que es tan importante le estamos recordando también a todos los oyentes a los que nos siguen por el canal de youtube por instagram que estamos en conversación con el profesor jose urdaneta moran profesor jubilado de la facultad agronomía perteneciente al departamento de ciencias sociales económicas al cual yo también pertenezco y ex decano de nuestra facultad y autor de varios libros y estamos hablando de su más reciente libro un motivo de orgullo para todos que es con su condición aún está produciendo generando conocimiento eso que usted está haciendo ahorita los que nos están escuchando que ahorita el precio que tiene la tierra el profesor dice que no nos está escuchando eh si jajaja el precio que tiene hoy la tierra comparado con el con años anteriores es distinto porque se ha disminuido si el valor ahorita tiene menos valor eh por no no que tenga menos valor sino que tiene un precio ahorita en el mercado diferente ¿podríanos explicar ahorita en esta circunstancia por qué hay esa diferencia de hoy con lo que pudo haber hace unos años atrás? Sí tú lo has aclarado muy bien este Norberto no es lo mismo el valor que el precio y por eso es que eh hemos intitulado o sea como título principal la obra como el valor de la invaluable y como subtítulo un manual de evaluación de tierras agrícolas lógico precio ¿qué es? eso es las cantidades monetarias que nosotros transamos en el mercado por la adquisición o la transacción de una cosa es decir pagamos desembolsamos bolívares para adquirir para consumir ese es el precio el precio siempre viene expresado en unidades monetarias el valor no el valor es un intangible es decir es una condición subjetiva que nosotros apreciamos como adquiriente como compradores como consumidores sobre una cosa por eso que les decía que a veces las cosas más valuables es decir de más valor son gratis ¿cuánto no vale el amor de una madre? ¿cuánto no es el valor que tiene una vaca a veces una pequeña novilla para un ganadero que la produjo y se la regaló a una nieta y luego llega a ese mercado y alguien se la quiere adquirir o se la quiere comprar y él dice esa no porque esa para mí tiene un valor yo se la regalé a mi nieta hace más de 5 años hoy en día es una vaca esa es invaluable para mí no tiene precio cuando dice no tiene precio es que no se le puede pagar ninguna cantidad de bolívares porque para él el valor el valor es y será siempre subjetivo el precio es subjetivo se puede expresar inmunidades monetarias el valor a veces pienso de que pudiera ser hasta infinito por eso es que la tierra la tierra adquiere valor cuando nosotros como hombre como comunidad empezamos a delimitarla la tierra fue un don natural que nos ofreció Dios para que todos produjesemos los alimentos para la subsistencia o sea lo que la naturaleza nos suministró gratis fue la tierra entonces la tierra es la parte superficial del planeta tierra que contiene al suelo para la producción de bienes y servicios en este caso de los bienes agropecuarios es un bien intangible la tierra profe muchísimas gracias es sumamente importante y de mucha valía para nosotros eso que usted está diciendo pero para todos los que están siguiendo y que están interesados en tener acceso a esa publicación cómo pueden hacer cuál es la vía o cómo hacen si quieren adquirir ese libro que usted está ofreciendo y los otros libros también no sé si lo tiene en forma física en digital cuál es la modalidad sí cómo no este realmente gracias por permitirme hacerle la promoción lo pueden adquirir dependiendo de donde se encuentren sé que hay algunos que están conectados del exterior algún grupo de evaluadores al cual pertenecemos y en el exterior por supuestamente habrá que adquirirlo en divisas y como ustedes saben ahorita yo me encuentro en el exterior y los que están en Venezuela por supuestamente por supuesto lo pueden pagar en su moneda nacional es un ebook es decir no está en forma física recuerden que esto fue elaborado en esta época lamentable de pandemia o sea tengo un año tratando de lograr convertir mis archivos que ya tenía previsto previsto para poder publicarlo pero gracias a Dios ya salió al mercado bajo la forma de ebook es decir está electrónicamente ¿no? y se le puede remitir a las personas que lo soliciten por vía correo electrónico la mejor vía para poder comprarlo es a través de mi correo electrónico escríbanme por favor al correo elprofeurdaneta todo corrido todo unido en minúscula elprofeurdaneta arroja gmail.com vamos a repetirlo aún estando en el exterior o estando en Venezuela me pueden escribir mire profesor yo estoy estoy interesado tal tal me escriben un pequeño mensaje yo los pongo en contacto y les digo la forma como lo pueden este adquirir entonces el correo la dirección de correo nuevamente profesor dirección de correo la dirección de correo elprofeurdaneta que así es como me conocen todos ustedes y toda la comunidad el profe de mi facultad de agronomía de la universidad de Zulia como la añoro el correo es elprofeurdaneta arroba gmail.com bueno con eso llegamos al final de esta forma lo pueden adquirir sus palabras para que se despida de la audiencia y lo comprometemos que para en el próximo libro también lo vamos a traer para seguir difundiendo el conocimiento muchas gracias por la oportunidad y realmente quiero decirles finalmente a pesar de que allí ofrecemos diferentes métodos y técnicas para poderle darle valor a la tierra para que pueda ser ofrecida y para que pueda ser transada incluso hasta poderla capitalizar cuando se constituyen en empresas asociativas no es más que uno tiene que considerar a la hora la verdad yo he llegado a la conclusión producto quizás de las experiencias que he tenido y de las diferentes bibliografías que hay a nivel mundial si no preguntemos a Mr. Google para que vean ustedes la cantidad de información que existe que la tierra vale por ser factor a la hora de transarla primero por el tipo de tenencia no vale lo mismo una tierra propia que una baldía por la por la adaptación o adecuación de la tierra lo que incluye la mecanización por la eh capacidad de los suelos el otro factor por la ubicación la ubicación de esa tierra por el tipo de su condición que exista al suelo bien sea de secano o de riesgo y finalmente por la plusvalía es decir el incremento de valor en el tiempo que puede haber por efectos del entorno o por el efecto de obra que se realicen alrededor de las unidades de producción de esta manera que tienen en este ebook a disposición de todos ustedes la oportunidad de adquirir y de tener estos conocimientos que humildemente les estoy apreciando a toda la comunidad ok profe este ya para despedirnos muchas gracias por su participación y tengo que leer este mensaje antes de que se nos vaya de la imagen de instagram live de la profesora carmen castro de rincón ex decana nuestra facultad también y dice un saludo en con mucho afecto y respeto al decano jordaneta morán de parte de la profesora carmen castro de rincón muchas gracias profesor un abrazo y mucha salud y mucho éxito porque viene un próximo libro gracias muchas gracias profesor hasta la próxima buenos días que dios le bendiga vamos a identificar entonces la emisora en nuestro programa campo café y ciudad al pie de la arpa viajera aquí está cristina maica vengo cantando sabroso de san rafael de atamaica dibujando con diverso nuestras costumbres arcaicas que llevan al orinoco los mensajes de mi arauta los mensajes de tu arauta que llevan al orinoco haceré desde el bate vayase poquito a poco porque soy más peligrosa que un replay mago de un loco y como buena aragüeña ni yo misma me conozco ni yo misma me conozco y como buena aragüeña ahora voy a responder porque cristina se empeña el que se acuesta con hambre hasta con comida sueña como no soy sordomuda no me venga a hablar por señas no me venga a hablar por señas porque no soy sordomuda le vengo a participar para aclarar bien la duda cuando escargo a la gallina si no hay comida se muda mientras el cuatro me afina conmigo se arropa y suda conmigo se arropa y suda mientras el cuatro me afina se reverde celestero con la primera llovizna el bordón le va mostrando los caminos a la prima cantino se apure tanto yo no le cambio la rima cantino se apure tanto aquí tengo la vecina vuelta loca con mi canto la rota de la espina el olor lo del mastranto entonces un alma mezquina solo puede dar quebranto solo puede dar quebranto entonces un alma mezquina un suspiro rompe el alma un mal amor de la ruina el hombre que se atacó vive parado en la esquina esperando la ocasión para atacar a su vecina para atacar a su vecina esperando la ocasión ya que usted sabe de todo exigo una explicación cuando el hombre es mujeriego hay que darle una lección decirle cuanto lo quiero y luego darle un plantón y luego darle un plantón decirle cuanto te quiero yo conozco a cuadrimedio el hombre que es caballero por el modo de decirle digo reina lucero el que se para en la plaza es el gavilán pollero es el gavilán pollero al que se para en la plaza y el gorón del gallinero para cazar la torcaza que la vida pasa y pasa mientras el aventurero jamás consigue el dinero del mercado pa' su casa del mercado pa' su casa jamás consigue el dinero por eso mismo prefiero un llanero de alpargatas el que la soga reviata puede ser un coluquero ese patiquin gemprero se lo puedo dar de ñapa se lo puedo dar de ñapa ese patiquin gemprero con el flu y la corbata con su jaquete y que cuero con sartillito colgando balando pa'l estrenero bailador del reggaetón cuando lo nuestro es primero cuando lo nuestro es primero bailador del reggaetón si improvisas de verdad dame la contestación un año fue en la viruela dime en cual el zarampión cuando fue que venezuela logró la liberación logró la liberación cuando fue que venezuela se libró de la opresión y terminó la rotela se libra el nieto y la huela y despertó el libertador en cual no se alegra y limita y entreviva nuestra nación sabores aromas y tradición campo café y ciudad por honda la superestación escuchamos dos copleras y era reina lucero y cristina maica y continuamos acá en el estudio de la ciento siete punto tres fm con la sección compartamos un café con antonio escalona roberto mientras se conecta la comunicación vamos a leer los mensajes mérida ganadera feliz día estimados por cierto salutaciones a la asociación de ganaderos de la zona alta de mérida asgan por haber cumplido esta semana 50 años de fundado también nos envía saludos jenny piso bionda apacigua 2010 que siempre ha estado en sintonía de campo café y ciudad saludos hernán rg ciento sesenta y uno cipriana ramos del gremio empresarial venezolano m vergara b setenta y seis también el colega jose ramón chepo muy buenos días siempre está pendiente de campo café y ciudad también francisco amador que nos saluda desde la cuenta del canal de youtube nos saluda francisco amador les han dado mucho éxito el chimucito también nos envía saludaciones a los oyentes la ingeniero julia jiménez de santiago siempre está pendiente de campo café ciudad comparte nuestras publicaciones en las redes sociales hace un excelente trabajo yo les recomiendo que la busquen en el facebook la ingeniero julia jiménez de santiago ella siempre está compartiendo importantes informaciones para el sector agropecuario y también lo hace en el portal agropecuario 67 en instagram búsquenla portal agropecuario 67 desde vision agro nos escribe nuestro amigo gilberto esteba grillet desde visión agropecuaria portal que comparte nuestro programa campo café ciudad portal que inclusive publica las reseñas de las entrevistas que hacemos en campo café ciudad pueden ubicarlo www.visionagropecuaria.com.pe ahí están las entrevistas yo recuerdo que está la entrevista de pedro corso la entrevista de héctor bastida la entrevista de luis padrino también está ahí y estoy seguro que las de la semana pasada están próximas a publicarlo en visión agropecuaria también nos envía salutaciones la finca ecológica las salutaciones la profesora carmen castro de rincón un saludo virtual a mis admirados muchachos luchadores guerreros y a su competente equipo de trabajo gracias por lo de muchacho profe este nos envía salutaciones también ernesto desde ernesto suárez desde chile adriana mateus también compañera de nuestra la señora briseida lópez de aguilar también nos saluda en sintonía renaciendo en familia nuestra amiga leisla quirozca entre poco vamos a escuchar su mensaje de los niños de la fundación renaciendo en familia saludos y bendiciones para los amigos amén será que me pueden complacer con caballo viejo no podemos porque ya los temas están preseleccionados la pauta musical ya está establecida pero el cariño es el mismo leila también wilmer bastos nos envía saludos roberto seche que siempre está pendiente de nuestras transmisiones y de nuestras publicaciones roberto muchas gracias siempre por compartir nuestro trabajo ricaute reyes también a ricaute reyes a también está en sintonía de campo café y ciudad ya retomamos las transmisiones el instagram ya están llegando ahí las salutaciones ya daniela y ya jaira están intentando hacer la conexión con antonio escalona de presente de una gandes vamos a estar en la sección compartamos un café propuestas para la construcción de la nueva venezuela agroproductiva es el tema que vamos a tratar con antonio escalona así es bueno estamos a la espera entonces vamos a ver si logramos esa comunicación si no continuamos acá eh werner eh y si y si pasamos las salutaciones de los niños ah no pero está el teléfono ocupado está ocupado el teléfono donde tenemos la publicidad si podemos ir a publicidad podemos adelantar si adelantemos entonces vamos a un momento de la conexión ya no ya tenemos volvemos acá al estudio disculpen ustedes estamos acá en vivo por supuesto en vivo y bueno ya creo que tenemos antonio buenos días antonio escalona bienvenido a campo café ciudad antonio es sotecnista productor agropecuario presidente de una gandes una gandes es la unión agrícola y ganadera de los andes bienvenidos a campo café ciudad antonio como te sientes como tal clima allá en barquisimeto buenos días profesor un placer de conversar con usted por esta vía lamentablemente pues las dificultades eh de comunicación no nos permitía estar por instagram online y vamos a tener que hacerla telefónicamente eh también quiero saludar a Norberto Rincón y a todo el magnífico equipo que hace posible que toda la semana nos asomemos al panorama agropecuario en zona ok gracias antonio gracias por y siempre por tu apoyo antonio quienes escuchan campo café ciudad están interesados en saber qué es una gandes dónde están ustedes ubicados los productores que están asociados a esta organización de qué estados pertenecen cuáles son sus objetivos pudiera orientarnos en ese sentido por supuesto este la antes quiero pues darle gracias a nuestro padre solicitado por que no estamos aquí y también nuestro mensaje de solidaridad apoyo a esos héroes médicos y personal de salud que están combatiendo la pandemia en condiciones tan eh desiguales y de cosas en nuestro país y también a los niños mañana y a su vida como no una grande de la unión agrícola y ganadera de los andres que surge como una necesidad pues un clamor de los pequeños y medianos productores que ante las situaciones que venimos afrontando en la dificultad eh producir alimentos en este país eh buscamos organizarnos eh originalmente en el estado de Trujillo y después fuimos expandiéndonos en zonas alerañas eh en este proceso nos dimos cuenta de que había un ámbito sector productivo muy importante de un alto porcentaje eh cuya responsabilidad de producir alimentos y que se refleja en grandes números a nivel nacional que era el sector de los microempresarios de los microproductores eh eh entonces nos volcamos a estos sectores y de allí pues el crecimiento exponencial pues que una grandeza ha tenido eh que hoy en día somos ochocientos cuarenta y seis productores agrícolas y pecuarios porque creímos que los ganaderos y los agricultores tenemos las mismas necesidades y estamos luchando contra los mismos problemas entonces por qué no unir fuerzas en pos de objetivos comunes y nos organizamos en cuatro ejes principales que son el eje del páramos que son los páramos que son los páramos que usamos el eje panamericano que es la zona panamericana del estado troncillo y el estado Mérida el eje del que de Montandino que comentamos con el estado de Arinas pero que debemos seguir hacia el estado Cáchira y el eje centro occidental combinando con los Andes que es el estado Laja que estamos en la parte alta del estado Laja lo que es el municipio Andrés de Roig Blanco específicamente Sanare del estado Laja y comidas a crecer hacia allá esto es que es una es una visión amplia puesto que es la fuerza productora en ganadería y en agricultura a nivel centro occidental la verdad que es bastante amplia la región este Antonio que ustedes cubren tanto geográficamente como a nivel del número de productores ochocientos productores afiliados a una gandes hablan muy bien de su organización Antonio lo otro es cuál es la situación actual de la producción en esas regiones en las cuales una gandes tiene productores asociados hemos visto reportes de productores de leche la caída de producción el precio el problema del precio vimos también el tema de la caña de azúcar ahorita con Oscar Contreras y nos dice cómo ha caído la producción hemos visto los reportes de maíz de 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 arroz cuál es la situación de los productores que están afiliados a una gandes en estos momentos del año dos mil veinte bueno nosotros como como venezolanos eh no escapamos a la situación generalizada que tiene la el sector agro productivo nacional estamos en una eh etapa crítica de la producción que ha tenido siendo eh sufriendo una medida sostenida de hace aproximadamente cinco años para acá eh digo que se ha agravado no quiero decir que no existía anteriormente durante los últimos veinte años pues hemos visto cómo el campo se ha ido deteriorando y para el productor es mucho o es muy difícil ejecutar su trabajo a no ser que sea motivado por esa ese espíritu erótico y esa y esa relación de 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 es la única que tenemos con la tierra eh evidentemente pues nosotros estamos sufriendo eh de muchos de muchas carencias y hemos ido tratando de afrontarla como siempre de manera eh lo más eh eficientemente posible eh la carencia de semillas de todo tipo de insumos el problema de la gasolina y todo tipo de combustible implicante nos limitan un alto porcentaje nosotros estamos produciendo alrededor del quince por ciento de lo que es nuestra potencialidad productiva bien y eso se refleja en los números y en los precios que hoy en día se manejan a nivel comercial ahora ante esta situación real de la cual tú como tú mismo lo dices no escapan los productores afiliados a una gandes que están viviendo todo el país que propuestas tienen ustedes porque entiendo que han hecho propuestas muy interesantes para revertir esa situación y no solamente revertirla sino encaminarnos hacia esa venezuela agroproductiva eh cuáles son esas propuestas que usted le han hecho al país ante qué instancia las han hecho han sido escuchadas este esas propuestas ustedes están trabajando en ello por supuesto eso es nuestro fin gremiales y nuestro fin de hermano de la tierra como lo llamamos nosotros y como tú lo llamas en sus comentarios semanales somos los corpiados de esta actividad nosotros somos si hay alguna actividad en este mundo que donde donde es necesaria la esperanza es la nuestra nosotros cada vez que vemos una una vaca peñada o vemos o ponemos una semilla en la tierra este nuestro único nuestro único eh nuestra única motivación es la esperanza de ver el término pues de esto y poder convivir y compartir el beneficio de lo que es nuestra actividad productiva eh una granja de sus pilares fundamentales que nacen en la organización pasando por la capacitación la asistencia técnica y financiera y algo muy importante que estamos tratando de impulsar y de contar paradigmas en el sector agroproductivo y en todo el sector rural que es el cambio de 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 ese criterio del productor de ser un obrero rural un productor rural a ser un empresario agrícola eso eso significa mucho es un corto decirlo en palabras pero significa estar cambiando un esquema tradicional mental y también económico para que la actividad agroproductiva se convierta más allá del de 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 comercialmente en toda una gama de beneficio comunitario y nacional que impacte la economía entonces este hemos desarrollado y hemos programado planes que puedan modificar de manera eh importante pues esta condición no creo que y hemos y hemos eh decidido en una grande el hecho de que toda actividad productiva también debe pasar por un por un amplio plan de capacitación de productos ¿eh? debemos involucrarnos y adquirir técnicas productivas que nos lleven a la maximización pues de lo que es la actividad nueva también pues eh en ese eh en cuanto a esto hemos convenido en formar un centro de capacitación que lleva el nombre de Manuel Escarona que va a estar dedicado en medicamentos que en eso estamos trabajando aún a pesar de la pandemia y eh eh tenemos asistencia de órganos internacionales que nos están asesorando al respecto también tenemos eh nuestro nuestro centro de asistencia de su ministro en cuanto a semillas de agilizumos que a pesar de todo este este caída que existe en el encuentro internacional hemos logrado algunos convenios importantes con cajas matrices de nivel internacional que es lo que estamos hoy en día empezando a implementar a nivel de nuestros afiliados y hemos podido paliar un poco lo que es la escasez de agilizumos y este también el plan de rescate de las plantaciones de café de las plantaciones tradicionales de café que este va a marcar un punto de aparte en cuanto a lo que es la política y la producción cafetera del bueno Antonio la verdad que complacido con toda esa planificación que tiene una grandes rescato el tema de la capacitación de los productores importante Norberto la asistencia técnica es muy importante el hecho de establecimiento de convenios para el suministro de insumos a través de una grande con empresas transnacionales ese el esa posibilidad de la integración vertical y horizontal de una grande la verdad que es muy poquito tiempo ya tenemos que despedir la entrevista pero me comprometo contigo que en próximos programas vamos a ampliar este me interesa mucho que compartas con los oyentes de campo café ciudad en próximos programas el tema de la capacitación que y esa esa unidad que están creando ahí en que se meto eh me parece digno de ejemplo para todos Antonio muchas gracias tu saludo final por favor muy cortico los oyentes de campo café ciudad hola yo quiero retomar una una frase de Oscar Contreras que se se toca que es en este como se dice el tema fundamental de la grande la grande es la unión de agrícola y ganadera de los ángeles pero mal que nada de un dos sectores importantes productivos es la unión de productores de personas que producimos y él ha hablado de la unión y la esperanza eh la unión y la esperanza salvará al canto del solán Gracias por ver el video. Y cerquita de la orilla, sentada espero a que me amanezca. Por las calles de mi pueblo, poquito a poco voy caminando. Las viejas siempre saludan y yo siempre respondo cantando. Pescadores de mi tierra llenando de flores blancas el puerto. Desde las casas de piedra, las telas bailan a contratiempo. Y en el medio de la plaza, esa es la que antes siempre jugaba. Otros niños ahora juegan, lanzan al aire abanicos de agua. Me llaman Nela, la de la voz quebrada. Paso la noche en vela, cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso. Vengo de un mundo tan viejo, nuevo amigo del dolor y el hambre. Un mundo tan verdadero, solo para corazones grandes. Un mundo de fantasía, sin muros altos ni falsedad. Donde solo vive gente, que busca un trago de liberta. Me llaman Nela, la de la voz quebrada. Paso la noche en vela, cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso. Ay, me llaman Nela, la de la voz quebrada. Paso la noche en vela, cantando coplas de madrugada. Me llaman Nela, soy de canela y fuego. Si quieres que te cante vas a tener que robarme un beso. Lo mejor de nuestro país en un solo programa. Campo, café y ciudad. Por Onda, la superestación. Momento de publicidad. Ya son 58 años de actividad gremial ininterrumpida. En Gadema, ganaderos de machiques, nuestro norte es la excelencia. Atención y beneficios al productor a través de convenios y alianzas estratégicas en favor del mejoramiento de la producción. Comisariato Gadema, con artículos de ferretería, medicinas veterinarias y víveres. Club Social Gadema, impulsando el deporte y la recreación. Y su fondo social, promoviendo jornadas sociales, salud, educación y alimentación. Por eso, somos referentes a nivel nacional. Síganos en Instagram como arroba gadema 1962, en Twitter arroba gadema 1 y triple W gadema punto org. Gadema, trabajo y organización en defensa de la producción nacional. Tecnoagua, la nueva agricultura, ofrece inoculantes y la línea de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos, reduciendo la aplicación de fertilizantes inorgánicos y agroquímicos en un 30 al 70 por ciento, protegiendo el ambiente. Nuestros productos ayudan a mejorar la biodisponibilidad y asimilación de los nutrientes del suelo, logrando plantas mejoradas, nutridas e incrementando sus defensas, alcanzando un mejor rendimiento y calidad de sus cosechas. Ingresa a la triple W tecnoagua punto net y conoce el protocolo completo que incluye biofertilización, biocontroladores e inoculantes. Comunícate al 04 26 737 9131. Escribe a consulta arroba tecnoagua punto net. Estamos en el Centro Comercial Giuseppe, Avenida Los Pioneros Araure, Portuguesa. La sal siempre está presente para dar sabor a nuestras vidas. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial, tanto nacional como internacionalmente, con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer tus necesidades y exigencias. Siempre cuidando de ti y de tu familia. Somos Induzalca, la salud en tu hogar. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, arroba Induzalca y arroba Juanos. Para pedidos, llámanos al 0261-281-50 al 65. Estamos en la Avenida 17, Sector Los Aticos, Maracaibo, Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Condor. La sal que une a los venezolanos. Continuamos en tu programa Campo, Café y Ciudad y entramos ahora a la sección Voces del Campo. Vamos a conversar con José Labrador, presidente de Asobarinas, Asociación de Productores Rurales del Estado Parinas. En las redes sociales durante estas últimas semanas hemos visto el pronunciamiento de Asobarinas con respecto a la baja del precio de la leche a puerta de finca. Incluso en un diario de la localidad hay un titular que nos llama mucho la atención. Dice, productores de varinas podrían dejar de ordeñar en protesta a bajo precio de la leche. Bienvenido a tu programa Campo, Café y Ciudad. José, infórmanos por favor, ¿Qué es lo que está ocurriendo con el precio de la leche a puerta de finca allá en el estado Varinas? Buenos días, profesor. Un saludo para la audiencia y para los que siguen el programa de Campo, Café y Ciudad. La situación es complicada. Nos encontramos con una economía tan contraída o tan convulsionada porque no encontramos fenómenos económicos como describir el adebacle económico que está sufriendo la población venezolana. Creo que no es como protesta, es más bien como un sistema de defensa. ¿Para qué ordeñar si voy a perder mi trabajo? Prefiero dejar que el becerro aproveche la leche y se engorde mejor y se desarrolle mejor en esa etapa de lactancia, de desarrollo de la cría. Definitivamente, si no es rentable una actividad económica, para alguien va a dejar de hacerlo. Y es lo que tememos nosotros como productores y como ganaderos que abandonemos el campo. Que la gente va a tender a abandonar el campo porque no es rentable la actividad del campo. No puede ser posible que llegamos a tener precios internacionales de la leche a 0.40, 0.45 centavos dependiendo de la calidad y de la higiene del ganadero o del que explota la vaca como tal. Y hoy tenemos precios por debajo de los 20 centavos de acuerdo a las cifras que establece el Banco Central del Dólar Oficial. Porque están pagando a Puerto Corral entre 30.000 y 40.000 bolívares. No es rentable, ¿no? Nuestros costos de producción están elevadísimos. ¿Por qué? Porque tenemos un combustible que, si lo encuentras, como mínimo está entre 0.50 centavos de dólar y un poco más porque no se consigue el combustible. Y estamos siendo racionados. Y lo que son los insumos, los medicamentos, los biológicos y cualquier otro tipo de necesidad que tengamos para nuestra unidad de producción, lo tenemos que cancelar en dólares. Y muchas veces a precios incluso hasta mayores que los que se consiguen en el mercado internacional. Entonces, se contrae el mercado. Todo esto es una mala inseguridad que vivimos a veces en el campo, o a diario en el campo, perdón. Y además de esto, pues, la contracción del mercado porque no hay consumo. No tiene una persona con un salario como el que tienen los venezolanos, a pesar de que en el campo pagamos mucho más. ¿Cómo adquirir los productos de la secta básica o los productos mínimos? Porque no nos alcanza. Y a nosotros los empleados, lo vemos con nuestros empleados, no les alcanza la mesada. Entonces, todo eso está contraído. Mientras que no sinceremos definitivamente en la economía del país, van a ocurrir estos fenómenos que ya no sabemos cómo llamarlos, si inflación, esta inflación, deflación. Los conceptos económicos se perdieron de vista. No entendemos cómo resolver. Es sencillamente sincerando la economía y sincerando la realidad del país a lo que estamos siendo sometidos en este momento. Ok, José. Ahora quisiera que nos comentaras a qué factores responsabilizan ustedes del por qué esta disminución tan significativa en el precio de la leche a nivel de productor. Tú lo decías. Han llegado a pagar 45 centavos de dólar y ahorita están pagando hasta 15 centavos de dólar. Este fenómeno es similar al que se está presentando en el sur del lago Maracaibo que la semana pasada nos lo comentaba Daniel Ariza, presidente de Aganaco. Los factores que están forzando esa disminución tan marcada en el precio de la leche es simplemente la contracción del consumo o es que la agroindustria buscando mayores ganancias le baja el precio injustamente a ustedes mientras le sigue manteniendo el precio al consumidor del kilo de queso. Quisiera que analizáramos un poco porque normalmente en Venezuela siempre cuando entra la lluvia que hay un ligero incremento en producción de leche el precio tiende a bajar. Entiendo que este año se da ese fenómeno pero de una manera muy marcada una disminución más allá del 50% inclusive en el precio que está pagando la agroindustria por la leche al productor. Sí, en realidad profesor esto confluye precisamente el proceso de transformación industrial la poca capacidad de consumo que tiene la población venezolana ciertamente por la llegada de la lluvia se incrementa la producción de leche en el país aunque en muchas partes del país no ha llovido y no ha llovido como debe de haber llovido y el proceso de la leche y la comercialización del queso final que están sufriendo serias adversidades. Empiezo con la industria. La industria. En el caso de la industria tenemos que entender los procesos a los que ellos someten la materia prima que es la leche cruda que nosotros les entregamos. Pero nosotros hacían una pregunta aquí en Azubarina y decíamos ¿por qué si me pagan la leche a 40.000 bolívares o a 30.000 que es como la están pagando en el Estado Zulia entre 30.000 y 45.000 bolívares? ¿Cómo consigues un litro de leche en un anaquel que supera los 250.000 y llega muchas veces hasta 320.000 bolívares? Ese distanciamiento está a 8 y 7 veces del valor es lo que nos preocupa. Nosotros podemos entender que tengan costos de proceso y de producción y después expenden. Pero creemos que y estamos convencidos que los más afectados de esta cadena son los productores primarios y los consumidores finales. Al final eso también se ve afectado por la poca capacidad de consumo que tiene el venezolano precisamente por los salarios y los ingresos que está recibiendo un venezolano normal un venezolano que está en la ciudad capital o en las grandes urbes no tienen esa capacidad de consumo con los salarios que tenemos y con los precios que estamos viendo pues no podemos entender y podemos entender qué puede estar ocurriendo. Ciertamente como lo dije las lluvias aumentaron la producción de leche como todos los años y era otra parte que también había en estos meses que era que se daban las vacaciones escolares o las vacaciones educativas y eso bajaba el consumo de queso y de leche en la familia venezolana. Y el proceso y comercialización de la leche que es transformada en queseras industriales para ser llevada a los grandes centros urbanos eso está teniendo problemas graves también que se quejan los mismos industriales del queso y se quejan los mismos transportistas por todas las trabas que tienen que pasar desde los centros de producción hasta los centros de distribución y una vez que llegan a los centros de distribución se ven atacados por distintos sectores porque ellos tienen que vender al precio que le fijan en esos sectores sin importar a cómo compraron o a cómo o cuánto les costó producir ese kilo de queso esos cuatro o cinco factores están confluyendo en este momento actual de la situación del país nosotros estamos preocupados porque creemos que debemos producir aún más pero repito si no es rentable profesor yo creo que mucha gente va a dejar los ordeños y va a soltar las que ser es importante que las autoridades a las que les compete en el país este tipo de situación estudien lo que está pasando y promuevan la defensa del productor primario y de todos los factores que confluyen en el proceso y por supuesto más que todo el consumidor final porque si no hay quien consuma y estamos los que producimos y no hay quien consuma estamos definitivamente mal recordar a los oyentes de Campo Café Ciudad que estamos en la sección Voces del Campo conversando con José Labrador presidente de Asobarinas Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas ok José entendemos la situación como tú mismo lo dices son muchos los factores que están confluyendo para esta baja del precio de la leche a puerta de finca que obviamente amenaza con llevar a la quiebra a los productores que por cierto aprovecho la oportunidad para aclararle a los oyentes de Campo Café Ciudad el planteamiento que ustedes hacen cuando afirman que podían dejar de ordeñar entendemos dejar de ordeñar es simplemente hacer lo que normalmente se llama como dejar que los becerros mamen la vaca es decir que no es una acción que va a ir en contra del consumidor a capricho por parte del productor sino que es imposible ante la elevados costos de producción es preferible como tú lo explicabas al principio dejar que el becerro sea quien se mame la vaca se tome esa leche y obviamente eso se transforma en peso vivo del becerro y un mayor crecimiento pero entonces quisiera cerrar esta entrevista contigo hoy viendo cuáles son las acciones futuras que puede emprender a Sobarinas le decíamos la semana pasada a Daniel Arisa de Aganaco y también a Román Romero de Gadema la posibilidad de que desde Fedenaga se impulse las conversaciones de todos los actores del circuito lácteo tanto desde ustedes como productores primarios como los transportistas como la agroindustria inclusive como el comercio para buscar un equilibrio en ese sentido y que todos los actores los eslabones de la cadena reciban el justo precio por su producto y por su labor entendiendo que hemos visto que el gobierno ha mostrado oídos sordos ante el llamado de los gremios agropecuarios de resolver como tú lo decías al principio las distorsiones macroeconómicas que están impidiendo uno que se controle la inflación y dos que el salario de los trabajadores recobre su poder adquisitivo para que podamos todos consumir lo que necesitamos de queso de leche de carne y el resto de los alimentos entonces te pregunto José hay la posibilidad desde que de Asobarinas se impulse esas conversaciones con todo el circuito lácteo de modo de buscar un equilibrio en los precios para cada sector y de esa manera puedan ustedes como productores primarios recibir un mejor precio y el consumidor final pueda inclusive también tener un producto más accesible podemos esperar ese tipo de reuniones en las próximas semanas allá en Barinas si profesor nosotros definitivamente no lo hacemos desde el punto de vista que nos vamos a paralizar o que no vamos a seguir produciendo no lo que le queremos decir al resto de los venezolanos y a las autoridades a las que les compete es que si usted desarrolla una actividad que no le es rentable usted se pone a hacer otra cosa nosotros tenemos la obligación los que vivimos en el campo los que trabajamos en el campo de producir los alimentos para el resto de la población estamos conscientes de eso y es nuestra vocación y es nuestra labor de vida como campesinos y como trabajadores del campo desde la sovarina impulsamos esta situación y seguimos generando estas matrices de opinión claro sostuvimos un comité vía electrónica internet con los directivos del comité ejecutivo de FEDENGA este fin de semana el sábado pasado y se acordó de eso precisamente buscar la forma de reunirlos con los actores y buscar el consenso del productor el industrial y el que hace el proceso de transformación de la materia prima así como el consumidor final todo el mundo reciba un beneficio el consumidor final en el precio final y el productor en el precio de salida y el que procesa la materia prima o el que hace el proceso productivo de transformación también reciba su gusto su gusta utilidad su gusta ganancia precisamente cuando hablaba de que si estamos gestionando algún tipo de reunión bueno ya desde Azubarinas empezamos a gestionar un grupo para tratar de buscar a los que tienen industria lente aquí a las industrias queseras o a las queseras industriales y bueno tratar de tenerlo en una reunión que estaba pautada para hace dos semanas con la ministra de comercio precisamente para hablar de esos precios de los productos que se elaboran en el campo o que se transforman en el campo a la espera de eso se logró concretar que nos dieran una fecha esa reunión no nos han dado aún pero si está la pauta de esa reunión y es precisamente explicarles eso no es la intención de pararnos es más no tenemos pensado pararnos en ningún momento seguir trabajando y este país necesita que no nos paralicemos este país necesita que sigamos produciendo los alimentos que necesitan los venezolanos aquí estamos sin descanso buscando manera de reactivar algunas plantas de cereales y de algunas otras industrias que tenían los productores en sus manos y de la mano de quien sea vamos a seguir produciendo haciendo alianzas haciendo convenios pero no pensamos ni tenemos pautado pararnos y dejar de producir los alimentos que necesitan el resto de la población gracias por esa nueva oportunidad que nos da para elevar la voz desde Varinas y ese programa tan útil para los productores y los ganaderos venezolanos le damos las gracias entonces a José Labrador presidente de ASO Varinas asociación de productores rurales del estado Varinas por su participación en voces del campo y ya aclaraba José que los productores a pesar de encontrarse en una situación muy desventajosa por el bajo precio que le están pagando por el litro de leche a puerta de finca que no cubre sus costos de producción no piensan jamás detener su trabajo de producir alimentos para los venezolanos simplemente buscan mecanismos de concertación que le permitan a todos los actores del circuito lácteo obtener beneficios en el trabajo que prestan o la labor que prestan o el producto que entregan igualmente un beneficio al consumidor al tener un queso venezolano de excelente calidad a un precio accesible por supuesto hace el llamado José Labrador presidente de ASO Varinas al gobierno nacional a que tome las medidas para sanear nuestra economía que permita detener la inflación y además de eso mejorar el poder adquisitivo del venezolano para que pueda consumir en su justa medida el queso la carne la leche y el resto de los alimentos de la canasta alimentaria que tanta falta hacen a los hogares venezolanos continuamos en campo café y ciudad de la canasta Ya yo me hubiera comido al Gavilán colorado Gavilán, Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Gavilán, pico amarillo, Gavilán, pico rosado Gavilán, 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 Gavilán En la barranca de Apure, ay de Apure suspiraban Gavilán En la barranca de Apure, ay de Apure suspiraba un Gavilán Y en el suspiro decía, de Camaguan, Camaguan Gavilán, 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 Gavilán Gavilán, 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 pico amarillo, Gavilán, pico rosado Gavilán, 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 que está bocado ¡Gavilán! ¡No, esto ya! ¡No, esto ya! ¡Vamos! 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 ¡Vanera! 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 Porque seguimos sembrados en Venezuela Esto es Campo, Café y Ciudad Por Onda, la superestación Porque en Campo, Café y Ciudad destacamos nuestros valores musicales Escuchamos a Carlos Baute de José Cupertino Díaz, el Gavilán Y a continuación vamos a escuchar los mensajes de nuestros niños Celebrando mañana el Día del Niño en Venezuela Hola a todos, soy Rick Mario Bermúdez Formo parte del equipo del programa Campo, Café y Ciudad Y participo en la sección El Planeta y Nuestros Niños Hoy celebro el Día del Niño con mucho entusiasmo Y quiero decirle a todos los pequeños que nosotros representamos el futuro del planeta Y para disfrutarlo debemos cuidarlo y protegerlo Quiero decirle a todos los papás que por favor le transmitan a sus hijos la importancia de ser responsables con el ambiente Y cuidar la vida en todas sus expresiones ¡Feliz Día del Niño! Buenos días, mi nombre es Ángel Eduardo Carrillo López Y formo parte de la familia del programa Campo, Café y Ciudad En la sección El Planeta y Nuestros Niños Quiero compartir con ustedes un mensaje para crear conciencia El planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin el planeta Cuida la naturaleza, estudia en la naturaleza, rodeate de la naturaleza y disfruta de ella Pues nunca te va a fallar Recuerda que las actitudes y acciones que tengamos dependerá el legado que le dejaremos a la futura generación Quiero aprovechar para felicitar a todos los niños en nuestro día Gracias Así es, escuchábamos entonces ese mensaje de Rick Mari Bermúdez y de Ángel Eduardo Carrillo Sobrino de la Tía Berna en esta sección del Planeta y Nuestros Niños Y ahora vamos a escuchar un mensaje muy especial que nos envía la Presidenta de la Fundación Renaciendo en Familia, Leisla Quiroz Hola, feliz sábado, les habla la licenciada Leisla Quiroz, Presidenta de la Fundación Renaciendo en Familia Me dirijo a la distinguida audiencia de este importante programa radial Campo Café Ciudad Para compartirles un mensaje de ánimo, amor y esperanza Con la invitación a no perder jamás la fe y seguir construyendo este noble país con acciones que redunden en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes Exhorto a todas las familias del mundo a que cumplan el compromiso de formar en valores a sus hijos e hijas Lo cual debe guiar la práctica de un estilo de crianza renovado Con la mirada de que este tiempo de confinamiento se convierta en una maravillosa oportunidad de cambios positivos Les aseguro que ese futuro que soñamos para Venezuela y el mundo será siempre el resultado del trabajo sostenido, responsable y visionario del presente Que con empeño trabajan diariamente padres, madres, cuidadores y cuidadoras Celebremos el Día del Niño todos los días, convirtiendo sus hogares en una hermosa escuela de valores Donde los niños, niñas y adolescentes se sientan realmente seguros y protegidos Mostrando siempre con el buen ejemplo, el amor, la responsabilidad y la resiliencia que los une Fortalezcan vínculos indestructibles alimentados por el entusiasmo y el afecto Compartan juegos y espacios de encuentro que les permitan pulir esas buenas prácticas Que beneficiarán la interacción y sana convivencia familiar Desde la fundación Renaciendo en Familia Estamos convencidos que unidos bajo un mismo esfuerzo Podremos desarrollar niños y niñas sanos física, mental y emocionalmente Sobre todo protegidos y felices Lo más importante es que comprendan que no existen familias perfectas Lo perfecto es que nuestros niños y niñas tengan una familia Excelente mensaje de Leila Quiroz, presidente de la fundación Renaciendo en Familia Y Norberto comentaba aquí que abrimos el programa con los niños Y el último segmento también es con los niños Aprovechamos de palabras a todos los padres Leila lo decía, no hay hogar perfecto Lo perfecto es que cada niño tenga un hogar Mañana en su día hay muchos niños venezolanos Lastimosamente pasando situaciones muy pero muy complicadas Pero aún así seguimos hacia adelante porque por ellos merecen nuestro trabajo Saludar a mi vecina Álida Beatriz y a la niña Antonella Beatriz Guerrero Mañana es su día, mi nieta María Ángel Bayonilla Norberto, tu sobrino que a lo mejor hasta lejos Tu nieto también Mi nieto, claro Juan Pablo Rincón Toledo Este es la luz de nuestros ojos que brilla constantemente Y todos los días nos comunicamos con él Y bueno, a él y a todos los niños de Venezuela Los que están aquí y los que están por el mundo Son parte de nuestro patrimonio y de nuestra creencia La distancia no va a eliminar nuestros afectos Salutaciones de Sergio Fuenmayor De Mirvana Boves, mi señora esposa Está pendiente de Campo Café Ciudad Héctor Gil, también de Ganadería San José Mauro Azuaje, buenos días, saludos cordiales Jenny Nuraef, de la empresa Tecnoagua Nos envía saludos, Norberto Sí, un saludo a Jenny y a su hermana Heidi Jenny, muy atenta siempre al programa Y está siempre de aliada comercial con nosotros A través de su empresa Tecnoagua Así es, la nueva agricultura Mi hermano Huitremundo Gutiérrez También está desde Valencia Viendo nuestro programa María Angélica Vergara Profesores, excelente presentación Chelino, José Luis Borque Saludos también de Ugadeva Perdón, de Agadú y de Fegalago Ignacio Bucema, también Arbeláez Edgar, está en sintonía Jerry Sánchez, también nos reporta en sintonía Julián Páez, saludos Agropecuaria Bariquiwa Está ubicada en la carretera Larazulia Sector Papelón Tienen cuna de la raza Carora Y también pioneros de la raza Cenepol En la región centro-occidental Yo creo que dentro de poco Pudieramos invitar a Julián Páez Para hablar sobre la raza Carora También tenemos salutaciones de Francisco Mora De nuestra amiga Noraima Becerra, excelente Saludos, Norberto Tienes una llamada Tienes un pesito aquí Porque la Fundación Caño Azul Este tema de la leche Es una historia vieja Quien en Venezuela Requiere afinar estrategia Y seguro que sí Conexión Agropecuaria También nos dice que el campo Está resistiendo Pero no hay condiciones La misma Fundación Caño Azul Nicolás Pacheco Tenemos potencial para producción Con sistema de doble propósito Con razas adaptadas No podemos seguir Con razas que dependan De concentrados CM Caleca Saludos también Eduardo Díaz Saludos A Francisco Morales Albenes Fernández Y Gerardo Moreno Saludos Al final de su programa Campo Café y Ciudad En San José de Perijá A través de Sabana 98.5 FM Siempre adelante En la Villa del Rosario A través de Rosario 95.5 FM Pensada en ti En Machiques de Perijá A través de Sierra 99.1 FM La primerísima En Santa Bárbara del Zulia Por Sur del Lago Estéreo 91.9 FM Y en Acariguaraure Por Onda La Superestación Y también como señal matriz Desde acá de Maracaibo Por la 107.3 FM Trabajamos para ustedes En la Presidencia Máximo Flores Velásquez En la Jefatura de Producción Néstor Sánchez En la Jefatura de Operaciones José Echeuz Categui En los controles José Raulito Gil En la dirección del programa Yajaira Villalobos En la producción del programa Bernadette Medina En la asistencia a producción Álvaro Montilla Douglas Paz Y Daniela Castellano Quienes les acompañamos Werner Gutiérrez Y Norberto Rincón 55.122 Todos bajo la dirección De Luis Cabrita Linares Este programa llegó a ustedes Gracias al patrocinio De Tecnoagua La Nueva Agricultura Induzalca La sal que une a los venezolanos Y Gadema Trabajo y organización En defensa de nuestra Producción Nacional Roberto Aquí rapidito Daniela va a sacar el nombre La ganadora De el cuajo De Maxi Cuajo Rapidito ahí Para que sepamos Adriana Nava Ingeniero agrónomo Como colega Ganadora de el sorteo De el cuajo Aquí esta semana Que se comunique con nosotros Y entonces con la producción Para hacer la entrega De su premio Feliz día Venezuela Feliz día a los niños A los niños De su premio No 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 Gracias.